Yo soy Daniela Galvez y estoy con Adrián Rubio. En esta historia me suena un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Daniela. Hace rato que nos venimos, que gusto coincidir. Tantos años que pasan. Ya sé. Y seguimos igual de guapos. Y de jóvenes. Obvio, por supuesto. Oye, cuéntame, ¿esta historia a qué te suena? Me suena a que la infidelidad siempre puede ser justificada cuando estás realmente ignorado o enamorado de la otra persona. Y eso es lo que yo tengo que defender. Que aquella está con alguien, pero pues tiene que dudar de la relación que tiene. Y tiene que acordarse de lo que teníamos nosotros juntos como pareja. Así que todo está mal en que diga. ¿No? Nada. Bueno. Así de voy a tomar notas. Así de nota de lunes. Oye, ¿alguna vez te ha pasado algo así? Digo, ya sé que llevas muchísimos años casado con Mariacel, pero... Sí, sí, sí. ¿En los años de juventud más joven? Más joven cuando era yo... Pues alguna vez sí tuve una relación en la que pues ella me tiene fiel, yo también me tiene fiel. Y digo, lo que te dije hace rato pues es de lo más para mostrar cada personaje. Yo creo que cuando empiezan a haber infidelidades en una pareja, pues es como un momento de replantearse que es lo que quiere cada quien y si ellos están en ese acuerdo, pues perfecto. Lo personal, pues no me gustaría volver a pasar con una situación así, porque es muy doloroso. Bueno, pero además si te enteras, porque si no te enteras... Ah, bueno, bien dicen que ojos que no ven corazón, que no siente, ¿verdad? Pero... Y aplicamos el dicho de la familia bonita del dicho porque somos hermanos. Qué barbaridad, qué barbaridad, no me digas eso porque me traumo, me traumo. No, mira, yo creo que cuando uno está en una relación es un acuerdo, ¿no? Entre los dos. Claro que hay diferentes tipos de acuerdos en una pareja y puede ser que lo acepten. Pero pues mejor tratar de mantener bien el vínculo con una sola persona, porque si no luego uno se ve una de libras y victorias y nunca falta quien te vea y no entienda lo que está sucediendo. Así es. Oye, ¿tienes alguna canción favorita de la vida? Pues sí, tengo varias. Me gusta mucho Mecano. Esta historia es acerca de una canción de Mecano, de Cruz de Navarra, y todas las canciones de Mecano me gustan, me gusta mucho Riquelmuri, entonces, pues sí, soy fan de la música en español, del rock en español sobre todo. Para que conozcan el gusto musical de Adrián Rubio, pues muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Dani, muchas gracias por venir, darte la vuelta y estar con nosotros. Apoyámonos como siempre. Gracias. Y recuerden que todos merecemos una oportunidad. Gracias. 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 Gracias.